Puede haber, además de eso, puede haber en lo que es el aumento de las vibraciones vocales, matidez a la percusión y soplo tubárico. Puede haber en la ocultación, es característico de las neumonías. En la radiografía, el paciente tenía, aparte de insuficiencia respiratoria, una condensación en la radiografía. Vamos a ver otro caso. Juan Ismese se evoluciona con disney grado 2 por exacerbación de su asma bronquial debido a su imposibilidad de recibir tratamiento habitual, acompañada de dos. Adelante. Hemos visto al inicio, ¿no? Las causas. Recuerden que las causas de origen para disney son cargada respiratoria, son de origen psicógena o alteraciones del medio interno, ¿no? Se puede llevar a producir disney. Entonces, ¿cuánta es normal la presión, dijimos, arterial de oxígeno? Es una gasometría arterial de 80 a 100 milímetros de percusión. Si está por debajo de esos rangos, a nivel del medio interno, hay unos en la sangre, circula, digamos, por decir, el oxígeno. La hemoglobina está muy baja, esta presión arterial de oxígeno. En este caso estaba con 59 de presión arterial de oxígeno. Está hipóxico, ¿no? Una hipoxemia. Esta paciente, seguramente a nivel periférico y central, van a ver unos varo, varoreceptores. Sin sal, esa bajada de la presión de oxígeno. Y también, por ende, si baja el oxígeno, también va a empezar a elevar el CO2, pues, ¿no? Va a ser hipercafne. A nivel periférico tenemos los llamados quimio-receptores. También otros varoreceptores para la presión, ¿no? Arterial, pero los quimio-receptores van a ver justamente esta variación de lo que es la presión de oxígeno, presión arterial de CO2. ¿Dónde están? Dijimos en el cayó de la aorta y también están en las carótidas a nivel periférico. A nivel central, están en el sistema nervioso central que van a cesar el cambio de expresión de estos dos. Sobre todo del CO2 y también del oxígeno. Y, por ende, el paciente, a nivel centralizado, el paciente, ¿qué va a hacer? Va a indicar, le va a decir el cerebro a los músculos, al diafragma, sobre todo, que incremente la frecuencia respiratoria para que pase más oxígeno, ¿no? Mecanismo de compensación que el paciente hace. Pero no solamente dijimos, repito, no es solamente origen respiratorio, hay problemas cardíacos, hay problemas del medio interno y demás, ¿no? Bueno, vamos a continuar, dijimos, con esta paciente de tres meses de evolución, con disnia de grado 2, que exhace su asma bronquial debido a su imposibilidad de recibir tratamiento habitual, acompañada de tos persistente. El paciente con asma siempre tiene tos cuando vuelca el sur o cuando cae. A momentos es intensa, ingresa a emergencias por disnia de grado 4 y dolor torácico. En el examen físico con cianosis central, frecuencia de 40, que normal es hasta 20, 22, con silencio de auscultación. O sea, no se escucha nada. Ah, disnia de grado 4, es auscultatorio. Cuando el paciente asmático está muy grave, ni se escucha ni sibilancias ya. El paciente está grave, por lo que estoy apreciando. Apreciando. Por disnia, ya dijimos, mecanismo de compensación. ¿Cuáles son los mecanismos de la disnia aguda? Ya dijimos. Pero, ¿qué va a hacer si tú no reviertes inmediatamente? Está en una crisis de asma, pero severa, con una inminente para dar a ser a esta paciente. Cuando tú no escuchas nada ya a la auscultación, quiere decir que la paciente está muy, pero muy obstruida. Entonces, inmediatamente, yo pienso que esta paciente tiene que estar intensiva para que la intube y tengan que salvar la vida. Porque, mira, taquifneica, 40, está. Cualquier momento, si tu paciente siga taquifneica de los músculos, se van a agotar los músculos. Y va a ser una parada respiratoria, ¿no? A ver, otro caso. Paciente de 50 años, con antecedentes de dos infartos de miocardio. Con importante isquemia residual, evoluciona con disnia clase funcional 2. Con furosemida, esperonastona, diurético, dos diuréticos. En alapril, este es un vasodidratador, digo, oxígeno cardiotónico, aspirina, estatina. Estatina es un... Estatina se refiere a los hipolipemiantes, ¿no? Hace dos semanas refiere síndrome gripal. Estaba resfriado hace dos semanas. Se autolimitó. Actualmente acuida por dolor precordial en las últimas dos horas. Opresivo de reposo de disnia, grado 4. O sea, este paciente tiene un problema, por lo que estoy viendo, de disnia. Pero disnia, grado 4. Antecedentes de resfrío, hace un síndrome gripal hace dos semanas. Además, del dolor cordial. ¿Qué están pensando? ¿Qué puede ser? ¿Tendrá una pancreatitis? No creo. ¿Tendrá una apendicitis? No parece. ¿Qué podrá tener? ¿Qué problema? ¿Una neumonía? Podría ser, pero no habla de fiebre. Aunque, ojo, los ancianos no refieren mucha fiebre a los ancianitos, por cierto caso. Pero tiene a este paciente de 50 años, no es ancianito. Entonces, no parece un proceso infeccioso actualmente. ¿La deficiencia cardíaca sí podría ser? ¿Sí, sí? ¿Endocarditis? Parece otro infarto. ¿Podría ser un infarto? ¿Qué dijeron más? Podría ser un infarto. ¿Algo más dijeron? ¿Endocarditis? ¿Un edema agudo de pulmón? Sí, podría ser. A ver, sigamos avanzando. A la ocultación, frote pericárdico. En el área pericárdica. En precordio hay un frote pericárdico. El frote pericárdico es como frotar un cuero viejo. Ritmo de galope. Un galope. ¿Qué tiempo? Estructores crepitantes en ambos. El estrocardiograma súper desnivel del segmento 70, tórax con patrón albedrador en alas de mariposa. Bueno, ya está el diagnóstico prácticamente. ¿Qué tiene? A ver, vamos, el diagnóstico. Pericarditis. Sí. Por el frote pericárdico tengo que pensar en una pericarditis. Además, el antecedente de haber hecho un síndrome gripal en un derrame pericárdico. Muy bien. ¿Algo más? El edema agudo de pulmón. Sí. Tiene crépitos, dijimos, y dinia grado 4. Y además tiene radiografía en alas de mariposa. Tengo que pensar en el edema agudo de pulmón. ¿Otra? ¿Algo más? Y además hay supradesnivel del segmento 70. Tendré que pensar en un nuevo infante que sospecha. Entonces, como veis, es un paciente muy complicado de edema agudo de pulmón. Pericarditis viral. Y además, tendré que pensar que ese paciente está queriendo hacer un infarto. Porque es un síndrome coronario agudo. ¿No? En este paciente. Bueno, para ir concluyendo, vamos a ver este último caso clínico. Sandra, de 78 años. Es ancianita. Es de la tercera edad. Hipertensión arterial con enalapí. Un antihpertensión. Y diabetes mellitus tipo 2. Tratado con conforminamus. Es un antidiabético. Refiere desde la infancia a bronquiestasias en frutarias al tuberculosis. O sea, hay su tuberculosis en la infancia. Desde. ¿Qué hace? Fiebre. Fiebre. Aquí hay algo. Si hay fiebre, es un proceso infeccioso. Tosco de espectrolerosión mucosa que luego se torna purulenta. O sea, es infeccioso, ¿no? Basteriano ya seguramente. Hace 48 horas consultas por 10 de grado 2. A su médico, quien indica nebulización con diagnóstico de bronquitis. Hace 24 horas su cuadro de exacerba. Dina grado 4, miren. O sea, de grado 2 que tenía a grado 4. Algo grave está pasando con esta paciencia. No puede ser que esté así con 10 de grado 2. A ver, algún comentario, algún tipo de diagnóstico o hipótesis diagnóstica, por favor. ¿Alguien se anima a dar algún diagnóstico? ¿Alguna hipótesis diagnóstica? Sí, podría ser, pero... Recordá, dice desde hace 5 días, refiere fiebre. Tosco de espectrolerosión mucosa en las últimas 24 horas. No parece tan crónica que la tuberculosis es crónica. ¿Se acuerdan que es sintomático respiratorio? Sintomático respiratorio. Tosco de espectrolerosión por más de 15 días. Eso, dosco de espectrolerosión por más de 15 días. Este paciente no parece, pero si duraría más de ese tiempo, yo pensaría en tuberculosis. Pero puede ser, siempre hay que sospechar de todo, pero más parece un proceso agudo. Algo, a ver, algo agudo, ¿qué puede ser? Mira, es ancianita. Los pacientes ancianitos rápidamente se complican, ¿no? Lo diagnosticaron como broquitis, pero le dieron antibióticos, no ha mejorado. En dos días está peor. Vamos a ver, a ver qué pasa. Al examen, con cianosis central, miren, grave cianosis central, taquifnea, más de 40 respiraciones por minuto. Está muy grave esta paciente. Ya va a ser, seguramente, tiraje intercostal, tiraje subcostal y demás. Tuvárico interse inferior derecho y estertores crepitantes en ambos campos pulmonares. No tiene evidencia de insuficiencia cardíaca. Gasometría, menos de 50. ¿Qué estoy pensando acá? Insuficiencia respiratoria. Que no corrige con oxígeno. Radiografía de toras con patrón alveolar difuso en ambos campos pulmonares. ¿Qué está pasando? Repito, no tiene signo de insuficiencia cardíaca. Hay un patrón alveolar difuso en ambos campos pulmonares. ¿Cómo se interpreta el cuadro clínico? ¿Cuál es la causa de la línea? Dijimos, ¿por qué no corrige con oxígeno? ¿Qué está pasando con este paciente? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este paciente? Esta paciente, recuerden, va a empezar a entrar con un proceso de insuficiencia respiratoria. Menos de 50, menos de 60 ya es insuficiencia respiratoria. Saturación de 87. Lo normal es que sature 95 para adelante. Aquí está 87. Esta paciente no corrige con oxígeno. Si no corrige con oxígeno, está entrando lo que se llama un distrés respiratorio. Un síndrome de distrés respiratorio. Recuerden que los pacientes con COVID-19 se complican con un distrés respiratorio. Y hay que ventilarlo, hay que intubarlo para que puedan salvar la vida. Entonces, todo eso lleva a que este paciente haya un distrés respiratorio. Bueno, si hay alguna duda, algún comentario, algún, no sé, alguna sugerencia, sugerencia, adelante. Doctora, ¿cuál sería el diagnóstico del anterior caso? Insuficiencia respiratoria. Uno, síndrome de distrés respiratorio. Ese es su diagnóstico. Cuando tú ves en la radiografía los dos campos tomados, los dos pulmones, también se llama un pulmón blanco, pulmón de choque también se llama, ¿no? Es un síndrome de distrés lo que hizo la paciente. Secundario, pues, al problema de una neumonía se debe complicar, pues, ¿no? Empezó con un proceso, este, aparentemente una bronquitis, pero después de dos días no mejoró, complicó, ¿no? Bueno, otra duda que tenga. ¿Algún comentario, por favor? Stephanie no cambió su nombre, ¿no? Tiene que cambiar Stephanie. Su apellido, adelante. Ah, muy buena pregunta. ¿Y cuándo intubar criterios de intubación? Para empezar, los criterios de intubación, uno es, este, proteger la vía aérea. ¿Cuándo protegemos la vía aérea? Cuando el paciente tiene un glasgo menos de 8. El glasgo es 15, ¿verdad? Si el paciente tiene un glasgo menos de 8, es criterio para intubar, ¿por qué? Porque tenemos que proteger la vía aérea. El paciente se puede broncoaspirar. Otro criterio para intubar, justamente, es la insuficiencia respiratoria. Ya les dije, ¿qué tiene el paciente? Diesnea, tiraje intercostal. Hemos visto en el video, tiraje subcostal. Además, puede tener taquifnea, está de 40. Pero, sobre todo, un documento que nos ayuda es la gasometal, pues, ¿no? Menos de 60 milímetros de mercurio es una insuficiencia respiratoria. Es un criterio. También se puede sacar el PAFI. El PAFI, si hay menos de 200, igual, es un criterio para intubación. El problema es que esta paciente, si tú la dejas, y así, taquifneica, va a haber un momento en que esos músculos se van a cansar, ¿no? Y va a hacer una parada respiratoria. Entonces, prácticamente, eso es lo que tenemos que buscar en esta paciente. Si es distrés, el manejo es netamente con ventilador mecánico, ¿no? O sea, hay que intubarla, ventilarla, con PIF. Bueno, eso ya es en terapia intensiva, ya se debe todo, ¿no? Otra pregunta, por favor, o dudas que tenga. ¿Algún comentario? ¿Qué es el tema, doctor? Stephanie, por favor, coloque su apellido más. Stephanie. ¿Está, no, Stephanie? ¿O no está? Stephanie. Por favor, no se olvide colocar su apellido más. ¿Está Stephanie o no está? Stephanie. ¿Aló, aló? Parece que voy a llamar listo. ¿Cuántos somos en el aula? ¿Son 60, 50? ¿Dónde está, este... Sebastián, ¿dónde está? Sí, doctor. ¿Cuántos son en la lista de disculpas? ¿Aproximadamente 60, doctor? 65. Pero tenemos listas, este... ¿Quién hizo las listas? Creo que hizo no la lista. Eh, sí. ¿Cuántas son? ¿Las tiene ahí las listas? Enseguida le digo, doctor, me me fijo. Y a... Paola, si no hay las listas. Bueno, este... ¿Algún otro comentario, alguna duda más que tenga? Doctor, ¿qué es el soplo tubárico? Ah, muy bien. Bien. Recuerden que cuando hacemos la inspección, palpación, percusión y auscultación de tórax, eh, sobre todo tenemos que ver en la parte de la auscultación, uno puede escuchar el murmullo vesicular. O sea, tú escuchas en este momento a cualquier paciente con el funendoscopio, eso es un murmullo vesicular. Conservado. Si quieren, ya nomás pueden auscultar y le dicen, meta aire. Y si auscultan, van a ver que ese es el murmullo vesicular normal. Pero, cuando tú ya no escuchas eso, escuchas otro tipo de ruidos, hablas de ruidos adventicios. ¿Cuáles son los ruidos? Son varios los ruidos adventicios. Dentro de esos, por ejemplo, están los crépitos. ¿Qué son los crépitos? Una lesión en el alveolo, una lesión en el intersticio. Es decir, ¿cómo uno puede llegar a reproducir un crépito? Lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer ustedes, por ejemplo, agarran los cabellos y los frotan entre sí. Ese ruido que hace es un crépito. Es un crépito. Uno agarra el cabello, pa, pa, pa. Es un crépito. Y ese crépito, ¿qué me va a entender a mí? En el tórax, cuando yo escucho. En el pulmón. Que hay una ocupación del alveolo, ¿no? Ya sea por secresiones, por una neumonía sobre todo. Vamos a ver qué nos va a dar crépitos en la ocultación. Pero también puede darnos sibilancias. Unos silbidos, unos roncus, ¿no? Como estaría roncando unos roncus. O te puede dar un soplo. O sea, tú vas a escuchar un soplo. Un soplo, pues. Un soplo tubárico. Que se da en las neumonías. En una neumonía puede empezar con crépitos. Y después puede tornarse en un soplo tubárico. Debe entender que es una neumonía que puede estar también complicándose, ¿no? Entonces, el soplo tubárico lo vas a escuchar. Ya haré una. Adelante, por favor. ¿Alguna pregunta más, dudas que tengan? Doctor, ¿y cuáles son las causas de un distrés respiratorio? Ah, muy buena pregunta. Pero varias causas, Rosado. El distrés respiratorio. Su nombre es síndrome de distrés respiratorio agudo. Como es un síndrome, es un conjunto de signos y síndromes que se caracterizan por, sobre todo afectan al pulmón, ¿no? Cuando tú ves un pulmón, ya les decía que también se llama pulmón blanco, ¿no? Entonces, prácticamente los dos pulmones se van afectando y el paciente no puede respirar. O sea, no puede hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Por eso, depende de insuficiencia respiratoria y puede llegar a fallecer. Es lo que pasa, repito, con los pacientes con COVID, lo que están haciendo ahora. ¿Qué hacen? Hacen un distrés respiratorio. Los pacientes ya no salen los pacientes, ¿no? Es un 50-50. ¿Cómo puede salir? ¿Cómo no puede salir? Las causas son diversas, desde procesos infecciosos, cualquier infeccioso te puede llevar a un distrés, ya sea una sepsis, o sea una infección generalizada, una neumonía te puede llevar a distrés. También te puede llevar a distrés una pancreatitis, sí, podría llevarte, porque hay liberación de mediados inflamatorios. Otras causas más, por ejemplo, en nuestro medio, una temporada hubo donde los pacientes que hacían con, tenían jantavirus, hacían distrés, ¿verdad? Una patología viral. Pacientes que son transfundidos, este, con grandes cantidades de transfusiones sanguíneas, pueden llegar a ser un diamatral, este, pero pueden hacer un distrés. Entonces, pacientes que hacen, este, procesos infecciosos, ya dijimos, ¿no? Este, severos, hacen, o sea, hay muchas causas que pueden llegar a producir distrés en un paciente. Entonces, hay que estar siempre atentos, pero sobre todo los procesos infecciosos, nosotros podemos hacerlo con antibióticos, ¿no? Si es un proceso, una neumonía, una sepsis, con antibióticos puede llegar a salir. Y el tratamiento, como les decía, sí o sí, si es distrés, es netamente en ventilación, o sea, intubación y ventilación mecánica. Bueno, otras dudas, preguntas que tengan. Una pregunta, doctor. La sinusitis y rinitis es considerada como una dificultad respiratoria. La rinitis, toda itis es inflamación, ¿no? Neumonitis, inflamación del pulmón, puede ser. Meningitis, inflamación de las meninges. Puede ser también, lo que dijiste, sinusitis, inflamación de los senos paranasales. Rinitis, inflamación, en este caso de la mucosa nasal, ¿no? En la sinusitis, por ejemplo, el paciente va a tener unos mocos, por decir así. O sea, la secreción, mosa, va a ser probablemente purulenta, proveniente de los senos paranasales, o sea, senos frontales, hermoidales y demás. En cambio, la rinitis, la rinitis es la mucosa, mucosa nasal. Y el paciente tiene, pues, moquera, pero puede ser, lo que nos dijimos, o sea, puede ser una rinitis secundaria, un proceso alérgico, o un resfrío, te puede ser una rinitis, generalmente, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. No, no es lo mismo. Otra pregunta, por favor, que tengan, o nuevas preguntas.